Madridistas, Francia contra Argentina, Mbappé contra Messi, Europa contra Sudamérica, la final de la Copa del Mundo, el análisis, venga, empezamos video. ¿Qué tal madridistas? ¿Cómo están? Muchas gracias por acompañarme en un video más en el canal, un video que como les dije desde la mañana ya tenía pensado hacer y bueno, llegó la hora de la verdad para estos dos equipos, para estas dos selecciones que han demostrado independientemente de cómo han llegado a la final, que son las mejores selecciones de este campeonato, de este certamen. Y que tienen que dar todo, absolutamente todo, a mí me parece, si quieren sobreponerse una sobre la otra para ser campeona del mundo. La Argentina de Lionel Messi que busca precisamente quedar en la historia de los libros del fútbol, como esa selección que de la mano precisamente de uno de los mejores jugadores de la historia, que eso no se puede negar, pues puede quedar inmortalizado como el Mundial de Messi. Y por el otro lado, una figura como la de Mbappé, una figura como la del delantero francés con 23, 24 años, que puede a esa corta edad ya tener prácticamente su segundo Mundial e ir enfilando lo que podría ser algo histórico igualando a Pelé. Así es que esta Francia, esta Argentina tienen mucho que ganar y también mucho que perder, a mí me parece, en la final que vamos a ver el día de mañana en Catar. Pero antes que nada, todo esto tiene que ver con fútbol y en el fútbol lo que más nos gusta también en este canal, en muchos de los que nos gusta en este canal, es analizar. Analizar cómo es posible que Francia o cómo es posible que Argentina tenga sus momentos, sus puntos claves, sus puntos importantes de cara a esta final. En cuanto a las alineaciones, empezaremos por el lado de la selección albiceleste. Creo que pueden salir con este once, por ejemplo, el Divo Martínez en el arco, Molina, Romero, Otamendi y Acuña en defensa, De Paul, Paredes, Enzo Fernández y Macalister de volante. Y finalmente en la parte de arriba, como atacante, Julián Álvarez con Lionel Messi. Sería algo parecido a un 4-4-2, en el que creo que Messi y Julián Álvarez van a tratar de potenciarse el uno al otro. Por otro lado, en la selección francesa, creo que lo más probable, independientemente de todo lo que pasó a lo largo de esta semana, en donde hubo muchas alertas rojas de cara a los seleccionados que podían ir a esta final, el virus del camello, las lesiones de Chouameni, etc. Pero creo que es la alineación que va a sacar precisamente la selección europea para enfrentarse en la final del Mundial. Va a ser Hugo Lloris, uno de los mejores porteros, a mí me parece, de lo que está haciendo la Copa del Mundo. Condé, Varane, Upambecano y Teo Hernández en defensa. Sobre todo en el centro del campo con Chouameni, Rabiot y Griezmann de volante. Y en la parte ofensiva, Dembélé, Giroud y Mbappé. Creo que estas van a ser las alineaciones que vamos a ver en el partido. Sin lugar a dudas, alineaciones con los jugadores que más confianza le dan también a sus entrenadores. No vamos a esperar sorpresas por ninguna de las dos selecciones. Creo además que son precisamente las dos alineaciones que mejor le han venido en cuanto al juego colectivo y resultados a cada una por su parte. Y donde además creo que cada uno con sus diferentes estilos de juego, sobre todo a esta Argentina seguramente con un parado 4-4-2, va a ser lo que potencie más a su juego, a su ataque, sobre todo con Lionel Messi y con Julián Álvarez. Pero por el otro lado, una Francia que no necesariamente el parado tiene que ser desde un principio el que estamos diciendo, ¿no? Un 4-3-3 que al fin y al cabo va a tener a Griezmann ahí muy, muy bien parado como volante y además también como una especie de anclaje entre la zona de medio campo y los atacantes. Creo que Griezmann sin duda alguna va a ser la parte clave también de esta selección de Francia y de lo cual vamos a hablar precisamente más adelante. Vamos a hablar y vamos a remetirnos a los últimos enfrentamientos que tuvieron, porque sin lugar a dudas tanto Marruecos como Croacia me parece que fueron las otras dos selecciones que también tuvieron un camino excelso para llegar a esas semifinales y de las cuales podemos sacar muchas conclusiones. Empezamos, por ejemplo, con la selección francesa, que es la que yo creo que va a ganar en el Mundial y que después vamos a dar precisamente la porra, el pronóstico del partido. Empezamos con que, por ejemplo, la selección francesa generalmente tiene un bloque medio, no es que se decante por atacar o ofender, es una selección que tiene esta polivalencia, sobre todo a la hora de tener un jugador como Griezmann que se suma no solamente en la zona de ataque. Con Griezmann tú tienes cinco defensas, con Griezmann tú tienes cuatro centrocampistas, con Griezmann tú tienes cuatro atacantes, porque simplemente estamos viendo que es una de las claves precisamente de esta selección de Francia. De hecho, podemos ver que en el partido contra Marruecos, The Champs planteó un 4-3-3 en fase ofensiva, que como sabemos muy bien potencia las virtudes que tienen tanto Dembélé como Mbappé en velocidad. Sobre todo con el francés, que es la figura me parece de esta selección, yo creo que todos estamos de acuerdo en eso. No necesariamente me quedo con las palabras de muchos analistas que decían que Messi va a ser el que más va a intervenir, por ejemplo en el juego el día de mañana, en el que Messi por la posición en la que está, obviamente va a tocar más pelotas y te puede llegar más fácil al gol de esa forma. Porque decían que Mbappé va a estar más lejos de la acción, más lejos de la pelota, más lejos de la zona defensiva de Argentina y que va a tener que recorrer muchos metros con la pelota. Yo analizaba precisamente el juego que tuvieron en la Copa del Mundo pasada, en la cual Mbappé se quitó a todos los argentinos tomando la pelota desde atrás del centro del campo de Francia y prácticamente recorriendo todo el campo de juego de Argentina hasta llegar a que le cometeran el penal en la zona del albiceleste. Entonces creo que lo de Mbappé va a ser importantísimo en medida en que tanto Francia como Chouamén, por ejemplo, pueda ser la brújula precisamente de los balones y de poder canalizar correctamente todas las acciones ofensivas de Francia. Como lo están viendo es un video muy técnico en el cual vamos a hablar de muchas cosas y quiero ponerles un par de imágenes que quiero que vean y que analicemos juntos. Sobre todo, por ejemplo, lo que pasó en el partido contra Marruecos. Pasillo interior y profundidad por parte de Francia. Varane encuentra a Griezmann, una conexión que se puede dar mucho intentando que precisamente Francia salte la línea de atacantes que tenga, por ejemplo, ahí con Julián, con Messi, con De Paul, jugadores que sabemos que van a estar también presionando mucho a la zona de defensa de Francia. Y por ejemplo, la conexión Varane-Griezmann, Griezmann como hombre importante. Francia precisamente enciende los semáforos ahí, atrae el perfil izquierdo de la selección marroquí, gira y juega rápidamente con Varane de manera muy rápida porque la conexión que hace Griezmann entre el centro del campo y los atacantes es maravillosa. Conducción, pase a pierna hábil de Griezmann nuevamente y se aleja más del defensor que en este caso era Yamique. Luego Marruecos ya está en zona de peligro, muy basculeado. Y luego con Mbappé prácticamente hay un equilibrio en el ataque de estas dos zonas. Estamos viendo cómo con Griezmann y con Mbappé estamos viendo una de las posibles armas, a mí me parece la más peligrosa y precisamente la clave del partido para Francia en el partido del día de mañana. Ahora, por el otro lado, la selección argentina de Lionel Messi también tiene sus armas, tiene sus cositas y además ese partido que dieron contra Croacia a mí me pareció muy bueno, sobre todo en la forma en cómo dominaron a Croacia independientemente del primer gol que a mí me parece condicionó todo con ese penal. Fuera de eso, me parece que Argentina no tuvo muchas dificultades en poder superar el bloque bajo de Croacia. De hecho, estoy viendo precisamente en las imágenes que Messi optó por retrasarse precisamente y ayudar precisamente desde la zona de recuperación del valor. Ahora, lo de Messi es importante sobre todo porque va a ser como un líbero en el centro del campo y en la forma de ataque. Podemos decir que entonces Argentina va a jugar no solamente al contragolpe, va a jugar precisamente a defenderse en un bloque bajo muy, muy bien planteado, pero también hay que estar atentos a lo que pueden hacer con los laterales, sobre todo cuando De Paul o Magalister pueden salir prácticamente ganando cualquier duelo, intentando no solamente desde la potencia, sino desde la velocidad, quitarse algún rival y luego precisamente en este bloque bajo que tiene Argentina rápidamente salir disparados con Lionel Messi y con Julián Álvarez. Ahora, si hablamos de la jugada clave que a mí me parece es de lo que se tiene que cuidar Francia, es precisamente de esa conexión que tiene en la parte de arriba. Minimizar contra penalizar errores. En este aspecto podemos ver en la Argentina-Croacia el origen del penalti, que podemos ver como Enzo, poseedor sin presión, tiempo, espacio, puede ver muy bien el pase y el movimiento de Julián Álvarez. Julián Álvarez tiene una ruptura muy buena, eso hay que cuidarlo muy bien, y luego los defensas que en este caso tanto Lobren como Givardiol estaban prácticamente perdidos. Orientación corporal que no había nada para poder correr y la altura de la línea estaba muy, muy atrasada, muy adelantada. En este aspecto Francia no se puede confiar, Francia no puede ser una selección que entre precisamente con aires de ya saberse muy superior. Y es aquí donde quiero comentar las claves prácticamente tanto de la Francia como de la Argentina, para que podamos entender cuál va a ser o dónde va a ser donde pasen precisamente las claves de la victoria. La clave del partido para Francia entonces, después de hacer el análisis de su último juego, creo y de la forma en cómo le pueden jugar a Argentina, va a ser la conexión y la seriedad de Griezmann y Mbappé. Si Francia sale precisamente con esta gallardía, sale concentrado desde el minuto uno, si Francia sale a acabar con el partido, no va a sentirse superior en ningún momento, no va a tratar de ver cómo va precisamente el encuentro y luego tratar de matar, si Francia se implica al 100% desde el segundo uno, creo que va a ser muy complicado que la Argentina de Messi pueda encontrar precisamente los errores que acabamos de comentar. Porque la conexión Griezmann-Mbappé va a ser importantísima. Si Griezmann puede encontrar los espacios de cómo meterse prácticamente entre los centrocampistas, porque es algo que estamos viendo mucho, Griezmann inmerso en este rombo y no le incomoda para nada, porque recibe, se mueve y precisamente con esta cobertura que le hacen, libera los espacios laterales tanto para Dembélé como para Mbappé. Y esta va a ser la clave importantísima que Francia debe aprovechar. Debe de ser contundente sobre todo con las oportunidades que tenga y a partir de ahí condicionar el partido y la movilidad de lo de Argentina. Y por el otro lado, son Messi más 9 y Julián. Porque a Julián lo meto como un asterisco, porque para mí es importantísimo para el juego que pueda desempeñar el 10 argentino. Creo que la clave para Argentina es que pase precisamente el balón por el 10 al biceleste, que tanto Enzo Fernández y Julián tengan una movilidad y un entendimiento importante precisamente para con el 10 y que sea a partir de ahí de donde se puedan generar las jugadas de gol. Creo que lo de Argentina es no cometer errores, porque un error con esta Francia, ya lo hemos visto, te penaliza, te acaba, te humilla completamente. Si tú le das precisamente ese poder, esta Francia te puede acabar. Y lo hemos visto porque incluso sin tener su mejor partido, Francia ha ganado. Sin tener sus mejores hombres y sin tener los titulares, Francia está en la final del Mundial. Así es que a mí me parece que estas son las dos claves por parte de las selecciones que debe de haber para el día de mañana. Y finalmente, en cuanto a mi pronóstico, lo preguntaba, por ejemplo, en el directo que tuvimos en la mañana. Y creo que comparto que el sentimiento, por ejemplo, de algunos de los suscriptores como Carlos, el de mi novia, el de Pau, que creo que Francia va a ser capaz de anotar muchos goles. Creo que 3 a 1 es mi pronóstico, el de Pau es 3 a 2. Y creo que estamos muy, muy parecidos en cuanto a lo que presentimos y percibimos del encuentro. Así que, madridistas, hasta aquí mi análisis del partido. Que gane el mejor, siempre lo voy a decir. Espero les haya gustado el análisis. Y sin más, activen la campanita, compartan el video para llegar a más madridistas. Si te gustó el video, regálame un like y suscríbanse al canal, los que aún no lo están. Que viva la France, ojalá y gane Francia el Mundial de Qatar 2022. Y bueno, nos vemos en el directazo de Más por la Tarde, del día de mañana. ¡Hala Madrid!